¿Cómo llegar a Qatar, a este lugar? ¿Cuánto cuesta venir a la Copa del Mundo? ¿Cuánto dinero tiene que invertir para poder disfrutar del Mundial de Fútbol? Estamos hablando de entre 250 mil y 280 mil pesos más o menos por un lapso no mayor a 20 días. El boleto de avión generalmente para llegar aquí es vía Dallas, vía Estados Unidos, tomar el avión de Qatar Airways o vía Madrid, que son las rutas más comunes. Y estamos hablando de un boleto entre 65 mil y 85 mil pesos más o menos. El boleto más barato para la Copa Mundial de Fútbol va a estar alrededor de 950 dólares, es decir, 18 mil, 20 mil pesos más o menos, y por el tipo de cambio no sé cómo estará durante la época del Mundial. Pero eso es lo que cuesta, básicamente, estar aquí durante 20 días, en este lugar donde termina siendo carísimo. Esto estamos hablando nada más de hospedaje, nada más de avión, nada más de entrada al estadio para ir a dos o tres partidos de fútbol. Pero no creen que estamos hablando de ir a más partidos de fútbol, estamos hablando nada más de los partidos, digamos, de la selección mexicana de la fase grupal. Entonces estamos hablando de una cantidad exorbitante de dinero, lo que representa venir a esta sede mundialista. Sí, exótica, sí, con mucho que ver, sí, con mucho que observar, pero con también mucho dinero que invertirle. Porque estamos hablando de entre 260 mil, 280 mil pesos en un lapso de 20 días. La alimentación es cara, una Coca-Cola vale aproximadamente entre 8 y 10 reales, esto lo tenemos que multiplicar por 6, y así nos vamos dando cuenta que, bueno, que se da una Coca-Cola costando 60, 70 pesos, que es algo gravemente brutal. Eso es lo que pasa aquí en Catar, eso es lo que cuesta venir a la sede de la Copa del Mundo. Eso es lo que cuesta venir a ver a México. Habrá paquetes, por supuesto, que podrán adquirir por un poco menos de dinero, pero al final, si uno quiere venir por su cuenta, con las rutas más conocidas vía Estados Unidos, vía España, esto es lo que cuesta venir a la Copa Mundial. ¡Gracias!